Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Wall of Diamonds, un conglomerado con sede oficial en Rusia, pero con presencia en los cinco continentes, lanzó hace pocos años una de las experiencias más lujosas y exclusivas. Se trataba de una cita de ocho horas, que incluía travesía por tierra, mar y aire, una cena en la exótica Indonesia, en uno de los más exclusivos restaurantes del país y la entrega de un diamante de dos kilates, único en el mundo. No suena nada mal, ¿verdad? Pues bien, solo dos afortunados pudieron disfrutar de ello, por el módico precio de… 2 millones de dólares. Se tuvieron que rascar el bolsillo… Pero bueno, eso no es nada en comparación con la historia que os voy a contar. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! INTRO En la Antigua Roma se fraguó una cena valorada en 10 millones de sestercios. ¿Pero cuánto es esto? Pues consultadas algunas referencias, para calcular el equivalente en euros, la cena en cuestión, ascendería a unos 15 millones de euros. Casi nada. Y os preguntaréis, ¿cuántas personas participarían en dicho despilfarro? ¿Cien? ¿Mil? ¿Dos mil? Pues no, solo habría una comensal, la famosísima Cleopatra VII. Aquí os dejo un vídeo que hablo sobre ella. Por cierto, para saber cómo puede ser una cena de la época, lo podéis ver en un enlace que os pondré en la descripción del vídeo. Pues empecemos. Resulta que Marco Antonio, amigo de César y su más encarecido vengador, solicitó el apoyo de Cleopatra para vengar la muerte de su amigo, la cual accedió aun teniendo su país al borde de la ruina. Pues después de un sensual encuentro en Tarso entre Cleopatra y Marco Antonio, en su fastuoso trírreme real, Cleopatra exigió la ejecución de su hermana Arsinoe, como requisito indispensable, para prestarle ayuda a Antonio, el cual accedió a su propuesta. En aquella cita, ambos se enamoraron apasionadamente, y Cleopatra, tratando de impresionar a su amante, apostó de que era capaz de meterse entre pecho y espalda una cena de 10 millones de sestercios. Y claro, lógicamente, Marco Antonio aceptó, pensaba que eso era imposible. Llegado el día en cuestión, se sirvió la cena con los manjares más exquisitos. Cleopatra lo había preparado todo, los alimentos más caros estaban allí, pero a Marco Antonio nada le sorprendió, para él no era para tanto la cena preparada. Y entonces, Marco Antonio bromeó con Cleopatra, diciéndole que, ciertamente, el banquete había sido fantástico, pero no más impresionante, que otros a los que había asistido. Y que, desde luego, no valía la suma de dinero fijada, por lo que dio por ganada su apuesta. Sin embargo, Cleopatra alegó, que aquellos manjares, tan solo no había sido un aperitivo, y que ella sola consumiría todo el valor de lo apostado, los 10 millones de sestercios. Pues bien, nos cuenta Plinio el Viejo, en el capítulo 58 de su Historia Natural, que existían dos perlas, las mayores y de más valor, que se habían visto nunca en todo el mundo. Y Cleopatra estaba en posesión de ambas, heredadas de sus antepasados. Y resulta, que Cleopatra había acudido a la cita, con un impresionante collar, en donde relucían sus dos hermosas perlas, las más valiosas de la antigüedad. La reina se dirigió a Planko, elegido juez de la contienda, y le preguntó, ¿cuánto podía valer cada una de las perlas? Al menos 5 millones de sestercios, contestó el juez. Tras dicha atasación, Cleopatra echó una de las perlas en una copa, y la llenó de vinagre de vino. Debido a la composición de la perla, a base de carbonato de calcio cristalizado, al entrar en contacto con el vinagre ácido, ésta se disolvió. Cleopatra, a continuación, y ante los ojos completamente atónitos de Marco Antonio, se bebió el contenido de la copa. Cuando iba a repetir la operación, con la segunda perla, para gastar los 10 millones, Marco Antonio se dio por vencido, y Cleopatra ganó la apuesta. Por cierto, ésta no fue la única vez, que Cleopatra puso en ridículo a Marco Antonio. Prueba de ello, es la anécdota que cuenta Plutarco en vida de Marco Antonio. Y es que, Marco Antonio siempre intentaba impresionar a Cleopatra. Un buen día, Antonio estaba pescando en el Nilo, pero estaba quedando en evidencia frente a Cleopatra, porque no conseguía ninguna captura, y al igual que Franco, cazando perdices y pescando salmones, ordenó a un esclavo que se metiese al río y pusiera en el anzuelo peces ya capturados. La mañana claro, fue muy productiva, y Marco Antonio quedó como un gran pescador. A los pocos días, Cleopatra invitó a varios miembros de las familias más poderosas de Egipto, para que acudiesen como espectadores a un día de pesca con Marco Antonio. Esta vez, fue Cleopatra quien ordenó a un esclavo repetir la operación. Cuando Marco Antonio sacó un enorme pescado, lo enseñó orgulloso a todos los presentes. Pero para sorpresa del romano, todos comenzaron a reír. Marco Antonio no entendía nada, lo que él no sabía, era de que aquella captura era de mar, no de río. Y es que, Cleopatra, se había dado cuenta del engaño de Marco Antonio, y quiso darle un escarmiento, por intentar engañar a la reina. Vaya crack que estaba hecha. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!